Alexis Orellana, el niño del bandoneo. Tengan todos muy, pero muy buenas tardes en la mano de Alexis Orellana. Junto a los ex hermanos Orellana, vamos a compartir ritmo de chacarera, gato, escondido, y Alexis Orellana se va a presentar de esta manera, comenzando el ritmo de chacarera. Y que se venga, y que se venga, y que se venga la primera nomás. ¡Este es el oro de Chacarú! ¡Eso! ¡Adentro! ¡Eso sería! ¡Eso es Santiago! ¡Fuerza! ¡Otra más! ¡Eso es Santiago! ¡Fuerza! ¡Venga! ¡Alegría nomás! ¡Acha Zuma! ¡Qué lindo pelo! ¡Se acaba! ¡Y que se venga! ¡Y que se venga la que falta! ¡A ver esas palmas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 17, 18, 19, 20, 15, 15, 16, 25, 16, 26, 17, 20, 16, 17, 18, 20, 16, 17. ¡Eso es entidad! ¡Achala y Santiago! ¡Cuántas! ¡Qué lindo! ¡Pero si acá! ¡Gatito y no más! ¡Ritmo de gato! ¡Fuerza! ¡Ritmo! ¡Alecrito! ¡A dentro! ¡Zapatiel plomozo! ¡No le afloques a Chirito Che! ¡Achala y! ¡Otra más! ¡Y se acabó! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Eso que parece a Santiago! ¡Estás escuchando! ¡Estás escuchando! ¡Sonido 3! ¡Sonido 3! ¡Está paseándonos! ¡Eso es entidad! ¡Fuerza! ¡Otra más! ¡Casi el último taquito! ¡Mudancia de Chinita! ¡Ay! ¡Se acabó! ¡Ay, qué lindo! ¡Eso es con tiro la más! ¡Fuerza! ¡Eso, Che! ¡Que se venga! ¡A dentro! ¡A dentro! ¡A redondean los! A ver ese mozo No le afloje Otra vueltita más Ay, Chirita Si supieras Cuanto sufro por vos Pero, pero Se acaba Y se viene el resto Con mucha alegría Eso, sí No me afloje, no me afloje, Pachu Adientro Toque, cano, toque, toque, toque A la redonda se ha dicho Ay, qué lindo A ver esa moza, Che Fuerza, lindo Alegría, no No me afloje, Rafael No me afloje Otra vueltita más Ay, Chango, solo, solo, solito y solo, Che Y así los vamos Qué lindo, qué lindo Alberto, el micrófono, por favor Bueno, ahí estamos Con el niño del bandoneón Este pequeño sobrino también Que va a quedar con la descendencia De los hermanos Orellana A él le vamos a poner toda la ficha Para que él siga a partir de ahora Y bueno Así de esta manera Con 11 años Él ya está deslumbrando los escenarios Y nosotros sabemos Hola Que nos retiramos en el momento justo Porque tenemos Alexis Orellana El niño del bandoneón Un fuerte aplauso para él, Che Muchas gracias para este chico Muchas gracias, de verdad Vamos a cantar Selección de Chacarera Y cantada que sea Selección de Chacarera Que se vengan Palma, palma, palma Palma, palma Que orgullo es para mí Nombrar a mi madre Guerra pura del amor Como ella no hay nadie ¡Eso es mi amor! ¡Arriba, arriba! Mis ojos quieren llorar Cuando lloran ojo Me vuelvo a la niñez Al mirar a su loco ¡Adiós, que sí, chau! Sus ojos son mi dolor Bendice mi sueño Te quiero agradecer Al decir, te quiero Mi orgullo es para mí Nombrar a mi madre Tierra pura del amor Como ella no hay nadie Nombrar a mi alma QueDA, Trans seviñita Al igual, que sí, chau! Palma, palma Palma, palma Palma, palma Palma, palma 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 Palma, palma Palma, palma Palma place... Palma, palma Palma, palma ¡Gracias! ¡Estrestrecha, chacaré otra vez! ¡Adentro! Fue corazón de Chile en Lota, pa' yo en la tierra dura A Baleguas en Contral, botica mis que no usura Y de llango y a la llanga de lejos te estoy diciendo Espérame en el camino, sabrá lo que ando queriendo Me han de quemar los engaños y han de echar busca en mi vida Pero yo rediantaco como flor de maipisilla Chacaré daño pa' ya pa' vieja como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores ¡Gracias, señor! ¡Adentro! ¡Émsate! ¡Émsate Síguenosis! ¡Émsate Department, le mar großen, ¡émsate! Juntos de voces sonidos ¡Teسas Kerr last�ano ¡Sea, caben, quédios de la noche a que daha! ¡Está! ¡Se acolta! ¡ thermos, hablocotada! ¡Falta, falta, falta! ¡A adentro! ¡Sálvate, sálvate! ¡Enrique, hay de ser! Estás escuchando, estás escuchando, sonido 3, sonido 3. ¡Falta, falta, falta! ¡Escondido hay de ser! ¡Escondido! ¡A esconderse, a esconderse! ¡Arriba, arriba esos corazones! ¡Ale! ¡Me paso por todo miro, ya voy llegando hasta aquí! ¡Claro que sí, mi amor! ¡Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí! ¡Ale, que sí, che! ¡Falta, falta! ¡Pol barrera sigo tu luz, quiero llegar hasta tu cross! ¡Ale, que sí, che! ¡Escondido hay de ser, che! ¡Ale, tiré! ¡iden,���ikeret! ¡Llevo unas flores para su altar! Le prometí en mi canta Milagrelo, mi alma feliz Le entregaré, señores, aquí Y que se venga el reto Con palma, con palma, con palma, con palma Ya se escucha en la entonanza y el término de un violín Con su nota va llamando al promesante a unir Grande ha de ser tu corazón Abrazador igual que el sol Volvadera, sigo tu luz Quiero llegar hasta tu cruz Milagrelo, mi alma feliz Le entregaré, señores, aquí Fuerte, fuerte los aplausos para el niño del bandoneón Y bueno, así de esta manera Estamos llegando ya a la parte final Y lógicamente, por supuesto, también lo trajimos A este pequeño gigante, el niño del bandoneón Que va a seguir con la dinastía de los Orellana Ritmo de Chacarera Ritmo de Chacarera Ritmo de Chacarera para todos ustedes Que se venga Que se venga Que se venga Con palma, con palma, con palma, 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 palma ¡Eso, Santiago, no más! ¡Otro! ¡Ese es mi Santiago, querido, carajo! ¡Otro! ¡Eso es mi Santiago, chaco! ¡Otro! ¡Eso es mi Santiago, querido, carajo! ¡Que se venga ¡Y que se venga lo que falta! ¡Con palma, 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 palma! ¡Polva, polva, polva! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Adentro! ¡Ese es el estilo de Alexis! ¡Arriba, Pacho, querido! ¡Arriba, Pacho! ¡Claro, mi amor! ¡Así se va y así lo va! ¡Ese acá! ¡Gatito y ese gatito! ¡Así es, caballeros! ¡Vamos, nos vamos, gato y ese! ¡Adentro! ¡Mi gatito es el legerito del corazón! ¡Así es, mi gatito, che! ¡Aunque yo tenga dueña, me hace querer miedo! ¡Aunque yo tenga dueña, me hace querer miedo! ¡Que no cuando me miraste, mi pena, pena creció! ¡Que no cuando me besaste, bailaba mi corazón! ¡Aunque yo tenga dueña, me hace querer miedo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Dicen que cuatro huecos tiene mi corazón! Pa' guardar tres cariños y el tuyo que no Palabrita de soltero, palabrita siempre soy Palabrita de casado, son esperes de los dos Para el fuego de tus ojos tengo leñita de amor Y pa' el fila lo de tu boca puetiza mi corazón Aunque yo tenga duele de amear, te quede el hielo ¡Chau, chau, chau! Escondido y así lo estamos yendo Escondido y que sea hasta siempre De la mano de Alexis junto a los ex hermanos Orellana ¡Adentro! A la vueltita de la esquina de ella ¡Eso es herida! ¡A Chalay Santiago! ¡Fuerza! ¡Esmona! ¡Hop, hop, hop! ¡Y así lo vamos, Che! ¡Otra vuelta! ¡Ay, niña, si supieras las veces que me hiciste sufrirte! ¡Y se acaba! ¡Y se viene, y se viene, y se viene lo que falta! ¡Y que sea hasta siempre! ¡Muchas gracias por todo! ¡De corazón, adentro! ¡Estás escuchando, estás escuchando, sonido 3, sonido 3 ¡Y una más! ¡Y otra, señor! ¡A ver esa vueltita, no! ¡Y a ver ese, ese vueltito, que se ve la flor, que se ve! ¡Y otra, vueltita, no! ¡A ver el último saquito y nos vamos, Che! ¡Hasta siempre, hasta siempre! ¡Y se acaba! ¡Chau, chau, 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 muchas gracias, Che! ¡Fuerza! ¡Eso es Santiago! ¡Muchas gracias, Marco Paz! ¡Canto, Tulipu, jugú, chau, 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 chau! ¡Abolta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!